Ey, ey, brr, cariñosita, cariñosa, vámonos pa' la callosa Y si tú lo rozas, va a tener que aguantar Ay, pa' gastar, si quieres flotar Tengo un pase verídico, tú lo vas a notar Y te la voy a echar, muy pa' reventar Es la pieza del cheratón de Viña del Mar Es la quinta que tú sabes que no va a pagar Cuando lo sientas por dentro, ponlo a rebotar Cariñosa, cariñosita, le puso cochinita Dame a voladita Cariñosa, vámonos pa' la callosa Es que te gusta el bicho, dile a verte arrosa Cariñosa, cariñosita, le puso cochinita Dame a voladita, ma Y si querés que sea rapita, nos vamo' a la playita Y echamos una cachita, ma Y echamos más de tres cachas, y con tos emborracha Pero buena muchacha, en racha, sigo duro como una Cha pa' dejarla caminando como bambi esa aguacha Le meto de noche y diez, por eso no me dejes pa' chaperro Que pa' hay que corte, vamo' a darle Llamo' a mi compañero pa' armar el tema Esa tosta yo voy a mamarle sin dar chumpa el posto Y ahora me llama todos los días pa' darle Si no eres suelta, no entra Date una vuelta, mi cabeza la tiene envuelta Espeja en la puti vuelta Le da su corte, pero con los flightes se suelta Cariñosa, cariñosita, se puso cochinita La mea bolajita, cariñosa, vamo' pa' la callosa Sé que te gusta el bicho, dile la verdad rosa Cariñosa, cariñosita, se puso cochinita La mea bolajita, ma' Y si querés que se repita, nos pamo' a la playita Y yo una becita, ma' Esa cariñosita quiere un poco de cariño Tu amiga quiere otro pase, dile que eso es muy dañino Baje con el Insta en el Best Gel Gino No le den ni una droga, el productor se pone cochino Oh, calmado mi sangre que me llegó un audio, buen Ya, córtala, se me imagino que te voy a like con cuanta Y aparte conmigo No es verdad lo que te dicen de mí Soy un poco coqueto, lo siento es que yo soy así Tuve que cerrar el Insta gran antiguo Porque si no ninguna nena me dejaría ser feliz La cariñosa se pone focosa Te saque en la cama, quiere darle corte, esposa Te saque, te amarran y no te dejan hacer tus cosas La que llega al party pone grave a todas las envidiosas Cariñosa, cariñosita, se puso cochinita La mea bolajita Cariñosa, vamo' pa' la callosa Sé que te gusta el bicho, si te queramos cosa Cariñosa, cariñosita, se puso cochinita La mea bolajita, ma' Y si querés que se repita, nos pamo' a la playita Y yo una cachita, ma' Flow New York, ey Pa' la baby, pa' la calle Mami, soy tu diablo Tu nene, malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo las redes y subo un palo Pa' ver si responde, te llamo y no dice Halo, tu diablo Tu nene, malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo las redes y subo un palo Pa' ver si responde, te llamo y no dice Halo Flow New York, ey Dale, muévete Que tiene el culo como una Rain Robert Te regalo un perfume Versace que yo me robé Entro al bar y no hay nadie que se retober Te meto el chino torto que por un solo joder Plaquita, ma' y mamacita Le hacen dos cortes, baila solita No hay día que ella es la combi Repita y le dice que no es todo el que la invita a culiar Pero a mí me dice que sí pa' tomar Quiere whisky o un martinita Una amiga pa'l tune que tú eres Pa' mí esa gila que no hable que ahora porque yo no le di Ma' yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Yo Mami, soy tu diablo Tu nene, malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo las redes y subo un palo Pa' ver si me responde, te llamo y no dice Halo, tu diablo Tu nene, malo Te escupo y el pelo te jalo Paso viendo las redes, mami, yo subo un palo Pa' ver si me responde, te llamo y no dice Halo, tu diablo Se despiola Pero bebé fuma, huela y se arrebata Le dije hola Y el cierto que se me puso cuatro patas Bellaca Culi, suelta Culi, culi, suelta Si se para el bicho, de seguro que te sienta Se puso pera desde que se dio cuenta Con su puti amiga se dieron su puti vuelta Culi, suelta Culi, culi, suelta Si se para el bicho, de seguro que te sienta Se puso pera desde que se dio cuenta Con su puti amiga se dieron su puti vuelta Culi, culi, suelta Si se haría todo el rato Le gusta la plata, nos lo canta un pato Una guacha como tú, danzada Le hace falta un guacho como yo, bellaco Na, 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 te he colocado por los ojos, colorado Coro el panty pa'l lado y pa' dentro Mami, yo estoy depilado Mami, yo estoy depilado Si tú se haces tu pelu Apagamos la luz y pa' dentro La me hago la gita Me lo mamo Y casi se vomita Pero tu chinita me está pidiendo de esta Era piola pero termino con esa elogía Da culi, suelta Culi, culi, suelta Si se para el bicho, de seguro que te sienta Se puso pera desde que se dio cuenta Con su puti amiga se dieron su puti vuelta Culi, suelta Culi, culi, suelta Si se para el bicho, de seguro que te sienta Se puso pera desde que se dio cuenta Con su puti amiga se dieron su puti vuelta La mami anda suelta Pero con el que ella quiere Y nada más Te como la tota hasta que moje la sabana Enojo, no le compro regalos Mi niña misma Chiquitita y lo mueve en una esquina Y lo sube al tisto Pa' que lo vea yo Si su banterito está la más barrio fino Tengo lo que queda en California lo fino Te la chonde quiera, soy tu colageno Suéltate ma' y suéltate Que tengo este pa' reventarte Voy a mí una vez más cara'o pa' secuestrarte Cosas pa' amarrarte Sin miedo voy a darte Súbanse a mi nave que no se ve Sultan como un árabe Mujeres, tengo más de tres dinero que blanquee Y entonces... La subo a la cámara, quito la ropa y le parto la rana Está rica, está buena, está suelta y yo se lo hago de pana Me toca la toco, le como se cune, nos vemos mañana Ahora sale por la ventana Chiquitita, bajita y culona Poderosa ya en mi cuarentona Se va en un viaje, pico la y clona Que nadie en la migración anda por mi zona Cule, suelta, culi, culi, suelta Si se para el bicho, de seguro que te sienta Se puso perra desde que se dio cuenta Con sus puti amigas se dieron sus puti guantes Ella quiere fumar y andar con los dialotes Si es que te gusta malote Si el pretendiente cae, le quitamos los paquetes Y también los lingotes Toma pa' que te aloque Arriba mi o rebote, teme todo este mazote Fumándome un fili, no sé ni a qué mujer le di Le andamos de menor y tí, le echamos con la fori Si quieres te estás mando a que te la hagas Vámole yo pago mami que embre me pago Quieres que te rescate, no te me hagas Si no pregunta por ahí, ¿cómo es que lo hago? Tus amiguitos aquí se han pechao Tú y tu amiguita se quedan acá Juro que ya andamos instalao Me gusta vestirlo cuando se trepa Ella quiere fumar y andar con los dialotes Prende el party que explote en el Luis diciendo mazote En el cuello un lingote Toma pa' que te aloque Que encima me horreote Mientras te quito ese escote Le gusta fumar y le gustan los canter Cuando la toco me pide que le cante Te traje perreo como pa' los tiempodantes Está bien rica y eso que no tiene implante Alvaro Martini Versace el bikini Sale a portarse mal Ahora Vicky busca mini Descolore toda la glock con Rooney Con guantes las balas La 19 Miami con Draco Mini Me gusta ese corte que le da Y si se da depende como mueva Si no chinga entonces no toma la botella Cómo va a vestirse al party Toda la mira se roba Ella quiere fumar y andar con los dialotes Prende el party que explote en el Luis diciendo mazote En el cuello un lingote Toma pa' que te aloque Que encima me horreote Mientras te quito Mami mueve la sutura que yo te doy calentura Pa' ti yo tengo la cura Y si tú no te apresuras la vaina se pone dura No fotos no capturas somos todos sangre pura Nombre mío la factura Y no me hable si no es pa' repetir O pa' compartir Una noche rica yo sé que tú quieres repetir Y tú te va a venir Y yo te va a partir La nota le va a subir tu chinga Y no te va a dormir Me puse la night pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de I Call Day J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Me puse la night pa' flytear esta night Dime si vos te entusias Quieres que te choque lo de I Call Day J.Pray Dime si quiero un palazo o una line Mami me gustaron tonight Dime que es la que hay Yo sé que la nota me la dai Tengo pilas y tomai Fume y te relajai Y un montón pa' que me lo roncai Y al party entramos la pistola Cordones de oro la mami mueve la cola Se toma una vaina le pega y se descontrola Ella quiere que después le parta la boscola Llegando al party con mandrile Biopulento anti-healer Mientras todos los chocotazos toco mille Quiere que después del party me la afile Las educo en pleno vacile Dile a tus perros Que yo no me aterro Que si se detona sacamos los fierros Importante cometan un error Ahora mami mi copita muerto dime donde lo entierro Me puse la night pa' flytear esta night Dime si vos te entusiasis Quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price Dime si quieres pa' la zona line Las educo en la night pa' flytear esta night Dime si vos te entusiasis Quiere que te choque lo de Ico de Jeff Price Dice quiero pa' la zona line Y pa' la calle mira como baila esa mujer Y si te busco en la nave pa' que lo vamos los dos a beber Y en breve nos llama Armani Carpín Klein Las baby se nos alocan como a Dre Si tu quieres relajo pues te pago el hotel Con 14 y 16 Facturamos más que ustedes Y eso tu lo sabes Si tu casa hoy prende Yo compro pa' bebé Haciendo dinero, la baby sola se baja en el calzón Lo que quiero, quiero a mamita en una mansión To' mi hermano en la calle, libertad de prisión Ando culiando a la gata con el chizarte a manjar A esa yo le doy por el pan Ando con el litán, con un flow monigán Con el bank y en el land, el bike y en el plan Con el túnel mundial, atentamente tu papi salga Yo también tengo mi 40 Salgo pa' la calle con la yotan pa' la calle Yo salgo con el majón de 30 Yo tengo que cuidarme por si algún gatito tuyo se inventa Le llegamo' a tu caserío y le vaciamos el de 50 Y... Directo en la cara, ninguno se compara Estos giles saben que en estos hoy la para Trae a tu amiguita la máscara Me gusta como mueve el culo Y el bicho siempre me lo para por desutra Ando con el gilal pa' que tú te pongas puta Tamo reyajando dinero con la batuta Los giles quieren cuestearse pero le vaciamos la nuez en la nuca Pa' que sepa, esa gatita tuya está coqueta Le gusta que le pongas la globetta Tengo la vereta con dos tetas Pa' los giles que quieran problemas Ay, mujeres, gale, vente, pa'l baile Trae a tu amiguita para darle Pa' la hippie pa' la calle Cuando piso la disco todas las mamis se me sueltan Siempre activa o entramos con la cuarenta Porque uno se hace loco pero siempre me doy cuenta Que la envidia lo revienta Porque andamos a lo matón Guchillo y futón Me la paso gastando y no me llamo Gastón Costando billetes fumándome un batón Mujeres y envidias me llegan por montón A lo matón Guchillo y futón Me la paso gastando y no me llamo Gastón Costando billetes fumándome un batón Mujeres y envidias me llegan por montón A lo matón Luis y futón Seguimos en el calentón Soy a toro italiano Hasta va mal maquinón Patrón No lo hará que sea por ti la misión Si no eres mía Entonces no serás de ni un ratón Después del party voy a robarte Amarrarte Conozco todas tus partes Pero no voy a amarte Hace tiempo que yo quiero a ti probarte Después de conectarte En la cama voy a matarte La mamá voy a matar Chichigan Flow New York Se moja por Flow New York Y por su Malbecke La disco de nosotros en la calle Siempre jeque Ready en la calle De los tiempos de este empleque Sobra el efectivo Tarjetazo y cheque Y ahora escucha y ya no hay yetas No me llevo a una Me llevo un palo Porque hay plata para gastar Muchos trotitos por aplastar Porque andamos a lo matón Gucci y Luis y futón Me la paso gastando Y no me llamo Gastón Contando billetes Y fumándome un batón Mujeres y envidias me llegan por montón Porque andamos a lo matón Gucci y Luis y futón Me la paso gastando Y no me llamo Gastón Contando billetes Y fumándome un batón Mujeres y envidias me llegan por montón El bandidaje del te traje Mira el fino que te traje Cuando robo la película Y te llevo en un viaje En la cama una salvaje Le conozco los timpajes Y la monto en alta gama del carraje Y yo me siento un macerati Cuando me dice papi el facti Su calzado Y yo se pesa naughty Toma este bicho a mí me gusta tu tosti Vamos a tomarnos lo más caro de la goti Yo quiero que este es pa' mí Pa' darte de to'o Te arrende un piso del closet nuevo Hasta nada se les olvídalo Ya déjalo Si tú querés tragalo Muévelo Lo mío desealo Pa' perrearte, tocarte y cantarte Tú vas a lucirte pero alogante Que yo soy tu fuego y lo nuestro es aparte Que nadie como yo nunca me va a darte Porque andamos a lo matón Gucci, Louis Vuitton Me la paso bastando y no me llamo Gastón Contando billetes y fumándome un batón Mujeres y envidias me llegan por montón A lo matón Gucci, Louis Vuitton Me la paso bastando y no me llamo Gastón Contando billetes, fumándome un batón Mujeres y envidias me llegan por montón Money man Todas mis cifras incrementándose Yeah, yeah Las bichas revolotándose Yeah, la calle está respetándome Yeah, yeah Money man Money man Y la P de híbros plándome Yeah, yo de la vida regándome Yeah, yeah Mientras la papá arrastrándome Money man Estoy en el negocio de menor Piensanme tanto que quiero un aventador Tengo humor acá a mí por eso le doy color En los pies tengo una tráfica, poquita en Dios El hombre del maletín Dando un salto como trampolín Y mi jorda blanca llevo siempre clean Móvil suena ring Seteando por si llego el matín El hombre del negocio ya está en el ring Estamos activos 24-7 Bajo con el juguete Extendo 10 chipetes Yeah, estamos sonando fuete Ay, ay, ay Como york Ay, ay Money man Money man Todas mis cifras incrementándose Ay La bichis revolotándose Todas las malas están soltándose Ja, ja, ja Ay Money man Y la PDI buscándome Rr, rr, rr Yo fumando y riéndome Pau Piensan que están encontrándome Ay, ay Ja, ja, ja Estamos sonando fuete Mami tú si te metes Nunca andamos al garete En Cali está el chipete Si se vino ya vete Quiere un poco de este Porque su hombre no le mete Par de Gloss 17 Y una perra en cara más Tráete a otra más Que la parto en la cama Este Rossi la quemá Se escapó de la mamá Que quiere portarse mal Ese culo me lo da Mami tomamos chivas No tomo Yoni Andamos bien locos Como dice Yori Tú sabes quién soy el del Hablo con Rooney Tengo Molly pero como Looney Ey Flow como que vendo de eso No me llames si tú no estuviste en el proceso Tranquila mami que por música no caigo preso Y gracias menor que ya salimos de eso Lo que dicen no le creo Nombran la Fori pero no veo Habla de lo mío soy el CEO From New York tú sabes el patrón del perreo Ya iba de la piramide riéndome Saben qué pasa si nos vamos pa' la casa Llegaron los extraterrestres directos desde la NASA Siempre andamos un paso adelante Mientras ustedes se retrasan Andando suelta a suelta Y quiere hacernos la terraza Puta quiere enemiguita Se me pone inquieta El cocina tiene receta Se está haciendo la santa Pero quiere que se lo meta Me tapeta Se mete y al pollo lo lama y lo reta Pero meto man Y nos vamos en un trip Nos vamos en la Meche o en la Jeep No hay competencia man Yo soy el rey de la street Y ando a esta perla por tu street Ropa de lujo de designer Una house de buenos aire Ustedes creen que esto es una movie Pero perra solo el trail Los mientos van a cuello No tiran balas pa'l aire Perra mala le estoy tirando money Pa' que me baile Soy un money man Money man Toda mi cifra incrementándose Money man La bici revolotándose Toda la mala están soltándose Money man Y la PDI buscándome Estos giles están mirándome Y yo la vida riéndome Honey Honey Arriba de la pirámide estamos Turbillones de oro Por eso es que brillamos A las mami más ricas nos llevamos Ahora andamos bacanos No salgo del pantano En el hombro con un peine banano Sabes la pena 30 ando con mi roma no En la calle par de pesos ganamos Wuchitores compramos Tu perra nos llevamos Baje con el listas Los clopes y las mitas Hablan de cadenas en el pantano Se las quitan Con un fútbol ronco Pero igual no imitan Pa' que no compitan En la sesima en la quinta Pa' que a plata o plomo Espera somos o no somos Las pistolas arriba Y en el party Negantes bebiendo romo Hay ningún lo que es que yo le como De carro a carro Con los peines largos Por eso no yo jazo Bajamos todas las clopes No se metan pa' acá Los reyes y los drones Tienen ganas de estar chipeada Los miro como un Nintendo No son gatti No entiendo Por que siguen mintiendo Si no están en el trap Y le saco la chipeta Tengo bala patrón que se meta Tenemos los barris también vereta La puto cuarenta con dos tetas Con dos tetas Nos fuimos a Fuegote Oye Mike que tu hombre no lo note Par de pilas en una bolsa Y los Fats son un pote En el bolso el Louis Vivo un mazote Mami si esta pa' mi muéveme ese culo Estamos 20 botellas en la discoteca Llegan check Hay diamante en el paté Dale mami ganatelo 3, vete Que estas es la buena Pero eres mala yo se Flow New York Roma Gan La calle es de nosotros Los Illuminati Arriba de la pirámide estamos Turbillones de oro Por eso es que brillamos A la mami mas rica nos llevamos Ahora andamos bacanos No salgo del pantano En el hombro con un peine banano Sabes la peine 30 ando con mi roma no En la calle par de pesos ganamos Wuchitores compramos tus perranos Pancas naranjas las naves y los cordones Y los mueves al nalga hasta abajo como se supone La policia investigando arriba en el pantano andan drones Llamo en el negocio lavando la plata con cojones Activos los berres Tan que se aperre Si quedan nerres le hacemos rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ella de blue short y tu no vio cual nun Tu perra se nos pegó porque no vio sonando por YouTube Sin miedo a criete estamos al carete Los menores comandamos 24 7 Tú y yo Roma Gamble con mis billetes LMI la Cori mi sangre 1 7 Adocanme perreteras salgan de la vía Cuando playa me baqueo solo noche y día El mascarado le libramos a la policia En el machuno yo lo afuro ahora estamos mía En el party soy indocable Ma y tu eres indomable Pa los frescos hay sola Pa las mami tengo cable Me escuchan en la calle y en la cana haciendo sable Nos quedamos callos pelchicotazos hay que hable Vendemos la calle prendía Money men al día Ese culo en ese gym mami no te caía Siempre en el pantano se como todo se movía La calle es de nosotros por si tu no lo sabías Panes de oro y la retro charol Baje con el stand con un flow en New York Con los fajos de billetes y con las de tambor En la calle andes de A tenemos el control Cerro Naviana con los lazaras La cura en las mocas pero con un flow en New York Enganchó los tambores con los menores Algunas son negras y otras multicolores Te la echo adentro pero no te enamore Todas las globes con los selectores Enganchó los tambores con los menores Unas son negras y otras multicolores Te las echo adentro pero no te enamore Todas las globes con los selectores Mami te loco por darte tu departamento Si tú te calientas yo me caliento Voy a hablarte claro mami no te miento Si quieres lo hacemos al aire libre Pa' que sienta el viento Tengo un par de lones mole y pase si tú quieres Pero mai no te enamores que no soy como tú quieres Voy a darte como quieres pa' que tú a mí me esperes Voy con algo pa' tomar perfuma Voy con todos los poderes Despila, perfuma y monona Beli negra esa es mi culona Tatua entera esta mi diablona Se agacha, canta y entona Que eres tío, corona que hoy día es un corona Estío pa' que te la comas Soy cinco, vamos, la norma quinta son en Villa Francia Y quinta es la Roma Son pilas de balas pa' que te la comas Brrrr Brr, brr, ey Antes eran nueve horas todas son glow Estamos pegados pero yo no salgo del blog Voy pa' la bucha y me piden fotos en el mall Tres, cinco, siete y la pequeña una vestido Antes tenía una nueve y ahora tengo una glow con peines treinta y dos Pide lo que quiera que tenemos de esto, de esto Antes tenía una nueve y ahora tengo una glow con peines treinta y dos Pide lo que quiera que tenemos de esto, de esto A la bata le gusta tu cita me fuma marihuana Como la Meche ya es alemana Traje to'a mi jacando con mis pana Pa' que pasemos una noche en Bajana Y que linda te ve, cuyo no me la te ve Será palige, todo el mundo la ve También mi nueve por una lope Y ella tiene papi pero en Bajana Pa' mi tengo una lope full le detendo Te gusta por ti como un blog te prendo Que to' lo que hacemos que yo lo mantengo Y que esa lo que era yo a ti te la entiendo Pero pretendo darte la mano, me quieras mamá Si te la robas pero no caigo mamá Mi eres una diabla y eso me gusta más Si tú supieras que es que no hay otra más Otra más como tú, mejor dame la luz ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta touchy, una molido label del blue Cuarentona en el Louis V, par de melón en el Louis Vuitton En Jamal Parison, bujana gruesa, la finca, el patrón Eso no es natural pero es un culón Ni te robo esta noche aunque él sea un matón Antes tengo una nueve, y ahora tengo una glow Con peines treinta y dos Tú pides lo que quieras que tenemos de esto, de esto Antes tengo una nueve, y ahora tengo una glow Con peines treinta y dos Tú pides lo que quieras que tenemos de esto Lopa Tú sabes cuál es el flow New York, ese mismo de Nueva York Tú sabes cuál es el flow New York, ese mismo de Nueva York Mami, tú sabes que yo tengo el control Si nos vamos por ahí hasta después que salga el sol Me lo mamá estacionaba bajo el mall Mami, este flow te motiva, una pila que reviva Ella es un poco kiva, pero da la positiva Una mami atractiva, que le gusta la sativa Que la vida se la viva, de París con todas sus amigas Yo no soy como él No me dejo ver, con mi alma va a comer Alex lo va a devolver, las gafas son tocartier Hoy un tonto va a comer, sé todo lo que hay que saber Las tolas son chispetas, vaqueros con revolver Yo no te voy a devolver, yo te voy a recoger Y después te voy a coger El culo narra en rober, menores con oro Y también poder, yo sé que tú eres loca Yo soy un hijo ¿Sabes cuál es el flow New York? Ese mismo de Nueva York Mami, tú sabes que yo tengo el control Si nos vamos por ahí hasta después que salga el sol Velo mama estacionado bajo el mall ¿Sabes cuál es el flow New York? Ese mismo de Nueva York Mami, tú sabes que yo tengo el control Si nos vamos por ahí hasta después que salga el sol Velo mama estacionado bajo el mall Mami, te gustan los parties Joyas de oro vulgar y la vida de lujo Yo soy visionari Mami, yo sé que tú fumas, Mari Vuelvete loca si es necesario Trata de convencerme Que yo tengo de esto pa' resolverte Solo una señal si tú quieres verme Y con este Blueberry tú todo se ve fuerte Yo sé que por mí tú te la tiras tres, man Que tienes la cara pero no eres buena Que es que está caliente y que por dentro ella quema Que no se casa porque en el gym la entrena Tú, 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 tú Tú sabes cuál es el flow New York? Ese mismo de Nueva York Mami, tú sabes que yo tengo el control Si nos vamos por ahí hasta después que salga el sol Velo mama estacionado bajo el mall ¿Sabes cuál es el flow New York? Ese mismo de Nueva York Mami, tú sabes que yo tengo el control Si nos vamos por ahí hasta después que salga el sol Velo mama estacionado bajo el mall Voy pa' la calle hoy por dinero y par de gata De la policía burlao sonando cinerata Pa' esas chalas le volamo' esas patas Y estas locas, estas locas, esas chamacas El carro europeo va, ahora yo busco a las gatas Las joyas te doro, explotamos todas las platas Y purr, 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 te hacemos ratatata Como ningun logista es lo que pa' acá pasa Uh oh, ruga toda la tv con mi bambini Ella piensa en anillo y martini Por el insta me manda foto en bikini Que le voy a ir oda ahí Uh oh, ruga toda la tv con mi bambini Ella piensa en anillo y martini Por el insta me manda foto en bikini Que le voy a ir oda ahí Y se lo hago en todas las poses a esa mami pa' que voces Te traje un jarabe pa' la to' por si es que toces Sé que tú sentiste la presión Tú ya sabes quién yo soy No te hagas la que no sé Si tu amiga me conoce De menor me tío en el calentón Tu perra conmigo se vino cuando me vio el cordón Lana de panorama y de cuero en el interior Y mami ahora andamos bello de mí, no te enamores, ey La mimo de todo eso yo le caigo a lo de atrás Llegando pa' la disco puro menor de edad Si me fue un trajo y le activo la data Pa' caerle con to' el pejo y la gorra ta ta Dímelo, chamaco Andamos ando' en Voltium Ultra Freight, te lo meo' comiendo chicle Los dos tamo' en Dubai, con cambio no te compliques Le damos meo' corte en la caleta a los portes Dos con mi Shakira, San Bernardos echando un pique Esta noche no para Los guantes también la más cara Mujeres y botellas más caras Tiren pelas pero den cara Te compro Martini y ya no compro Zara Ando' en la Versace, mi dama' Piachi Bestia' deluxe, gastando cachi, deja' que cachi' Ando' como en Yachi, una clon en el estuche Se pone sucia' y la con triple H Rubato en la TV con mi bambini Ella piensa en anillo Martini Por el Insta me manda foto en bikini Que le voy a yellow ahí Soy 5 Se la llevo directo a Milano Y coronamo' Ya pisamos la Europa y pisamos la América Me manda foto en bikini rubia como muñeca Vente mami, reventamo' la albiero y la MK A besao' en una nave me llevo a todas de la discoteca Brrrr, no prendo mientras te enciendo Yo ya tu sabes no estamos durmiendo Con los menores ready no están entendiendo Te damos a ti y yo tu hermano si están debiendo Y báilame que en el party estamos uno en el tosten Y ahora movie que si no en el beat ya no nos ven De lo que tengo que saber ustedes no saben Andamos en porche del año negra a la Cayenne Muévete que ayer me pagué Solo me pegué me yo te robé Tenemos chivas de oro pa' que tu tomes Una finca matona y caja de condones Brrrr No te miento si te digo que esta rica esa bambina Ojo rojo por el blum queda como china Ella no viola le gusta ser wea cochina Me espera si le caigo en el tarro como no te apina Sale pa' la calle filotea tal viero No se asusta si en el bolso jenca leto el fierro No hay velorio pero tu pieza va a haber un Entierro pagaste rico como te gusta y quieres ser pionero Se fue a operar para Colombia Cali Fuma como crónica y nunca le ha dao la pali En la semana estudiaste en Slothin deje el party Entramos chambio al juguete en la combi Puma Ferrari Ya no piensa en anillo martini Solo en vacilar con la amiga la Josi la Trini Del Oriente acabo de bajar una patenteza Esa bambina esta loca porque el Savage la besin Grrrr Me compre la Gucci y la X5 Pasaje pa' España va mole 6.5 Tres ochenta nueve y cuarenta y cinco Voy a hacerme rico ahora ganando plata con el micro Me pegué y no me alejé En el bloque me quedé Con los mismos de siempre y no es TV Te vivimos como es perra y cordonet Ahora comida de lujo y ropa cara Trabajo hasta que yo lo gané Comprando ropa festejo me ponen mala cara Pero tienen que atender Comiendo Tomahawk Una mami que bajó en una Q sin color y en T Si no fuera por la música estaríamos dándole caña Hasta que a mi me arresten De negro vestido de vilo Mejo pedazo de estilo Move forward con sigilo Como hacerlo cocodrilo Despachamos al medio filo Navajas de doble filo Tu no me hablas a mi detrás Si nunca ne bravo ne bravo Me llamo Elitan pa' que la rompiéramo' Y le dije nomas que le diéramo' Cora de invierno no me gusta el verano' Tu no imaginas lo que a ti te hiciéramo' Cuando lo tiro en la cara te diéramo' Tu mai no va a querer que te muera bro Así que ese código respétalo O la flor te la dejo sin pétalo' Tengo la cone directa del pantano También tengo la cone con parcero' Dicen que soy una estrella del género Nunca me dejo llevar por los números No te pases tengo pilas de balas en el clip Globes negros mate con la mira y el chip Enamoro de dinero desde que éramos lils Ahora todo ese dinero no me cabe en el jean De negro vestido de vilo Mejo pedazo de estilo Moving world con sigilo Como hace lo cocodrilo De Pachamol medio filo Una baja de doble filo Tu no me hables de trap Si nunca he estado en el trap Los pagos tan graves cuando pasamo' en la nave En la caleta la ya tu sabes Tomando jarabe Los giles que laven Lo pa' sacame el autotune Aunque no me escuchen tú no estas guay sin athun Que te parece mami tu y yo solo en Cancún Nada va a pasarte siempre ando' con mi cun Mientras más fama tengo Más armas tengo Controlamo' el tráfico a los ñengos Amigo en buena y mala me dijo que endo Y ahora entiendo Morir riendo es mejor que vivir sufriendo Por eso no andamos con huele bicho Pero siempre andamos con el matabicho Te abrimos la nave y abrimos a tu puta En el mall me persiguen los guardias El negro moviendo a los kilos Mejo pedazo de estilo Ey, ey Moving world con sigilo Como hacer los cocodrilos Te pa' echamos al medio filo Navajas de doble filo Tu no me hablas a mi detrás Si nunca han estado en el trap Más 55 Gracias por ver el video.